No pueden ser de clima. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú sabes quién está detrás de los 700 millones? No me importa el tema del momento. ¿Cuál es el tema de la gente? La vida de la doctora de Dalia en peligro. ¿Qué? ¡Dalia! ¡Rachim! ¡Hasen! ¡Balas te hao! ¡Balas te hao! ¡Balas te hao! ¡Far Sólo que no se aslaba en la calle. Ya está, el niño se lo hizo entre ellos. Silencio. ¿Se a pegar una de las dos? ¿Para el niño? ¿Para que te pides en el alma de mi? Sabamos que no pertenecese ninguno. ¡Cantos días! ¿Tienes que todo lo mismo que luz en la calle? ¿Qué haces como un monófilo? En realidad, fue que estaba guardado por ti, no para que se haga guardar tu... para que se haga guardar el mismo millón, para que se haga guardado por tu madre. Yo no estoy aquí para hablar, ¿cierto? ¡Ya, sí! ¡Ya te cuoreo! Y también quiero que te cuoreo. Pero tú sabes que el entecao de casi el chame, te sentiré así que te cuoreo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué te hará? ¿Quién te hará? ¿Quién te hará un hombre que la mujer se lea a 700 mil millones de dólares? ¡El hombre que la mujer se lea a 700 mil millones de dólares! ¿Quién te hará un hombre que la mujer se lea a 700 mil millones de dólares! ¿Cólo? ¿Tú te cientes que jude a mí? ¿Y tú tienes que pagar la plata toda la hora? qué no hay suficiente ¡Dalia! Hay muchas cosas que no lo sabe ¿Cuándo fue mirar a mí? ¿Y piensa que eres mirar a mí? ¡Ah! ¡Ea es la cariña que mirar a mí, así que es un korthán ¡Y era malo! El grado de 700 mil... ... tenía con lo amigo que era ¡Puedo saber! ¡Sinco! ¡Comando! ¡Sinco! ¡Sinco! Elmar judges y Aminahe se lejó a la Zaza Mansoor ¿Quién se lejó a la Zaza Mansoor? ¿Quién se lejó a la Zaza Mansoor? Es un hombre también 3 años que lejó al Zabaim en 700 millones de dólares y se lejó a los otros y se lejó a los demás y luego de la Hiaza se lejó a la Zaza pero él no hizo nada que se lejó a la Zaza y se lejó a la Zaza Amad, él sí. él sí me dijo que yo no soy capaz de conversar pero yo él no tenía algo solo pero algo haslusado. ¡Elejame! ¡Elejame! ¡No me haré la Zaza Mansoor! ¡No me haré la Zaza Mansoor! ¡Lo sé! ¡Gracias la Zaza Mansoor! ¡Oye, esco! ¡Vací a la Zaza Mansoor! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No te haré la Zaza Mansoor! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.